¿Qué es la comisión de peticiones de la Unión Europea? Que se está obligando derechos fundamentales de la persona y concreto el artículo 19 de la Constitución, que es el que regula el derecho de la libre circulación de todos los ciudadanos y tal. Lo presenté en la comisión de peticiones en marzo porque los juzgados estaban cerrados. Después eso es objeto también de la querella X, que está en el Tribunal Supremo del día 21 de julio, esperando a ver qué pasa con ella. Y resulta que en el trámite de la comisión de peticiones, la primera gestión que se hace es que se le pide un informe a la Comisión Europea. Yo ya me conozco a estos señores de la Comisión Europea, los he sufrido, y tengo ya muy asumido y tengo muy interiorizado que son lo peor. Estos tíos son lo peor. Os lo digo en serio, estos tíos de la Comisión Europea son capaces de reírse en tu cara y decírtelo con toda la seriedad del mundo y burlarse de ti. Porque yo, en la petición que tengo en trámite de agosto de 2015, pues han tenido ocasión de informar por escrito y de informar verbalmente dos veces, las dos veces que he estado allí hablando. Y yo creo que se puede decir que todo lo que comentaban en esas intervenciones, y por escrito también, es basura. Pero no basura cualquiera, sino basura de los lobbies. Es decir, venga, lo que quieran los lobbies lo hacemos. Esto es la Comisión Europea. Es absolutamente impresionante. Bueno, pues ahora resulta que vienen y hacen un informe un poco ambiguo, no le llaman informe, le llaman comunicación a los miembros, me da igual, en el que dejan caer que la petición, pues que no tiene objeto. Porque es que, más o menos lo que dicen es que la competencia sobre derechos y libertades fundamentales corresponde a los Estados miembros, no corresponde a la Unión Europea. Y sugieren que no, que la petición, no lo dicen, eh, pero que dicen que no, que esto no, que esto son competencias de los Estados miembros. Y entonces lo he recibido hoy, y me he calentado, o sea, me he calentado, porque, primero porque ya venía yo caliente históricamente con la Comisión Europea, que os digo que es lo peor, es lo peor. Demostrable, eh. Pero, aparte de esto, es que, en este caso, pues me toca las narices, también se puede expresar de otra forma, una grosera, me toca las narices, que me vengan con argumentos idiotas, como he dicho en el escrito, porque es que he contestado, he hecho un escrito de alegaciones hoy mismo, no me esperaba mañana. Y además son casi las once de la noche, y acabo de terminar. Lo podía haber hecho mañana, pero no, 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 no me esperaba mañana, porque cuando me pongo a hervir, hiervo. No os pasa eso, cuando os ponéis a hervir, hervís, pues yo cuando os pongo a hervir, hiervo. Y yo lo tenía que acabar hoy. Tampoco es muy largo, eh. Lo voy a colgar en la web y tal. Resulta que estas amables personas quieren fingir que no saben, repito, quieren fingir que no saben que el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en su versión consolidada, dice que es requisito para ser miembro de la Unión Europea que los Estados sean democráticos. Los principios democráticos son principios absolutamente básicos y esenciales. El artículo 7.1 de ese tratado dice que si algún Estado empieza a dar muestra de que faltan los principios democráticos, pues que se desencadenan unos efectos institucionales y a ese Estado se le puede sancionar y se le pueden tomar con él ciertas medidas, mediante ciertos procedimientos, etcétera, 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 etcétera. Esto es perfectamente congruente y perfectamente compatible con el hecho de que las competencias sean de los Estados miembros. O sea, la Comisión Europea es que quiere hacer ver como que no entiende, que quieren hacer ver como que de pronto se han vuelto medio tontos. Pero de medio tontos no tienen nada. De globalistas sí, pero de medio tontos no. Que el hecho de que las competencias de derechos y libertades fundamentales sean de los Estados y el hecho de que la Unión Europea tiene la misión de vigilar que esas competencias se ejercen con arreglo a principios democráticos son dos circunstancias perfectamente correlativas la una con la otra y armónicas la una con la otra. Entonces, aparte de esto, en el escrito este, pues los señores de la Comisión Europea me han hecho algo que es que ya me cansa, es que me cansa. Os aseguro que es que ya me fatiga esto, ¿eh? Porque me lo han hecho tantas veces los tribunales, me refiero, españoles. Resulta que yo presento unos argumentos que son bastante, bastante indiscutibles en una demanda o en un recurso y prácticamente son pétreos. Estos argumentos son buenos, son pétreos. Y entonces, como no hay forma humana, razonable, de tirármelos atrás, pues los tribunales buscan una forma humana y razonable de tirármelos atrás que poner en mis labios, poner en mi boca y poner en mi escrito unos argumentos que yo no los he puesto, pero que se parecen. No los he puesto porque los he desechado previamente, ¿entendéis, no? Porque no valían, pero se parecen a lo que sí he puesto, lejanamente. Y entonces se ceban en ese argumento que no existe, pero que resuena un poco con lo que yo he dicho para desestimarme la demanda o el recurso. Estos son unas fórmulas de una bajeza, de una bajeza extraordinaria. Son procedimientos de guerra sucia. Bueno, pues la Comisión Europea hace igual. Bueno, en uno de los argumentos que me pone en el escrito, dice que no, que no, que es que la Carta de Derechos y Libertades de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, solamente puede afectar a implicar a los Estados miembros cuando los Estados miembros están aplicando el derecho de la Unión Europea. Yo creo que conocéis algo, o suena, ¿no? El Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, efectivamente, efectivamente, la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea solamente se aplica cuando una institución de la Unión Europea aplicando, por supuesto, cierto derecho europeo vulnera ciertos derechos, o cuando los Estados miembros te vulneran un derecho aplicando el derecho de la Unión Europea. Y por esa razón yo no he puesto ese argumento en mi petición. Repito, yo no he puesto ese argumento en mi petición. Así que lo que les he dicho en el escrito a la Comisión Europea, a estas personas humanas, es que ya me cansa, ¿eh? Esto yo ya vengo de un recorrido ya muy extenso en mi vida profesional y ya es que ya me fatiga que me vengan otra vez con la misma basura, porque esto es basura y esto es un truco sucio. Y al final, pues, he terminado diciéndoles en las alegaciones que con mucho respeto que somos adultos, somos adultos. Y como somos adultos, por los argumentos de kindergarten, sabéis lo que es el kindergarten, ¿no? El jardín de infancia. No son propios en un debate entre adultos. Y que nada, que no hay ninguna contradicción, hay armonía completa entre la realidad de que las competencias en derechos y libertades son de los Estados miembros y la realidad de que la vigilancia del correcto ejercicio de esos derechos y libertades por los Estados miembros corresponde a la Unión Europea y ya está. Así que, bueno, pues nada, le he pedido a la Comisión Europea, se presentará mañana, a la OI, a la Comisión de Peticiones, se presentará mañana, que sigan adelante con la petición, que se siga investigando, que se siga instruyendo y todo, y ya está. Pero, bueno, estos golpes bajos son lo que se podía esperar de un sitio como este, de la Comisión Europea. Otro día ya comentaré más cosas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.